Hola a todos amigos, bienvenidos a OlExpress. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que se haga. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relacionado con química. Este tema cuando lo vi en la universidad en la materia química inorgánica no lo entendía nada. Ahora este tema lo voy a exponer de una forma resumida y señalar los aspectos más importantes para desarrollar a dicha teoría. Este tema sería la teoría del campo cristalino que la vamos a ver a continuación. Voy a iniciar una breve introducción de este tema teoría del campo cristalino bajo el siguiente esquema de preguntas y respuestas que tengo acá. La primera pregunta me dice ¿para qué sirve esta teoría del campo cristalino? ¿Qué función tiene esta teoría? La segunda pregunta me dice ¿quién desarrolló esta teoría del campo cristalino? Se abrevió TCC. La tercera pregunta me dice ¿qué elementos de la tabla periódica intervienen en la teoría del campo cristalino? La cuarta pregunta ¿qué es un ligando? La quinta pregunta ¿qué es un complejo? La sexta pregunta ¿qué tipo de enlace ocurre en la teoría del campo cristalino? Y la séptima pregunta ¿qué orbitales intervienen en esta teoría? A continuación vamos a desarrollar cada pregunta. Ok, vamos con la primera pregunta. Me dice ¿para qué sirve esta teoría del campo cristalino? Esta teoría me sirve para explicar los diferentes colores que tienen los diferentes complejos. Además, me puede explicar las propiedades magnéticas que tienen con respecto a un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Si la solución, el complejo, es atraído por un campo magnético que sería paramagnético o viceversa que sería diamagnético. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Quién desarrolló esta teoría del campo cristalino? Esta teoría fue propuesta por primera vez en 1929 por Hans Pite. Posteriormente, esta teoría se le aplica a cierta covalencia para el año 1935 por John Van Bleck. ¿Dónde se postula la teoría del campo ligando? Ok, vamos con la tercera pregunta. Me dice ¿cuáles elementos de la tabla periódica intervienen en el desarrollo de la teoría del campo cristalino? Ok, los elementos que intervienen de la tabla periódica para desarrollar la teoría del campo cristalino serían los metales en transición. Que tengo acá en la tabla de los metales en transición, a excepción de los elementos que están en la última columna. Que sería el zinc, el cadmio y el mercurio. Se puede trabajar con elementos de la primera serie de transición, de la segunda serie de transición y la tercera serie de transición. Ya que estos elementos, estos metales en transición tienen orbitales de incompletos. Y los elementos tienen los orbitales de incompletos y no lo vamos a utilizar para el desarrollo de esta teoría del campo cristalino. El metal en transición va a estar unido para desarrollar esta teoría del campo cristalino con un ligando que la definición de ligando la vamos a definir posteriormente. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la cuarta pregunta. Me dicen ¿qué es un ligando? Un ligando es un ion o molécula que va a estar unido al metal en transición para formar el complejo. Estos ligandos pueden ser monodentados o polidentados. Pueden ser iones como fluoruro, cloruro, oxalato. Estos podrían ser ligandos que van a estar unidos al metal y podemos representar al ligando con la letra L unido al metal para formar el complejo. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, vamos con la quinta pregunta. Me dice ¿qué es un complejo? Un complejo sería la unión de un metal y el ligando. Podemos representar metal, letra M, y el ligando. Podemos hacer el siguiente ejemplo. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. Tengo el ferricianuro. Tengo el complejo ferricianuro donde el hierro sería el metal en transición. Sería el metal en transición y el cianuro, el ciano, sería el ligando como tenemos acá. Entonces la unión de estos elementos me va a formar lo que es un complejo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Sexta pregunta. ¿Qué tipo de enlace ocurre en la teoría del campo cristalino? Bueno, el enlace que ocurre entre el metal en transición y el ligando sería netamente electroestático. Entonces, por lo tanto, el enlace va a ser de tipo iónico. Se colocamos acá iónico para explicar esta teoría del campo cristalino. Pasamos a la otra. Ok, vamos con la séptima pregunta. Me está diciendo cuáles orbitales intervienen en la teoría del campo cristalino. Para recordar, orbital sería la forma geométrica que tiene en el espacio. Esta forma geométrica donde el electrón se va a encontrar. Bien sea el electrón está en onda o en partícula. Que sería la mayor probabilidad donde se encuentra este electrón. Y que estos orbitales, estas formas geométricas, están definidas por orbitales S, orbitales P y orbitales D. Y los orbitales que van a intervenir para el desarrollo de esta teoría del campo cristalino serían los orbitales D. ¿Cómo tenemos acá? Recapitulando todas las preguntas. ¿Para qué sirve esta teoría del campo cristalino? Esta teoría del campo cristalino sirve para explicar los diferentes colores de las diferentes sales. Además, el comportamiento frente a un campo magnético, bien sea paramagnético o diamagnético. ¿Quién propuso esta teoría? La propuso Hans Bethe en el año 1929. ¿Qué elementos intervienen en esta teoría del campo cristalino? Los elementos de la tabla periódica serían los metales en transición y los ligandos. ¿Qué es un ligando? Un ligando es un ion o una molécula que va a estar unida a un metal para formar un complejo. ¿Qué es un complejo? Un complejo metal y ligando. ¿Qué tipo de enlace ocurre en esta teoría? El enlace que ocurre entre el metal y el ligando sería netamente electroestático. ¿Qué quiere decir? Iónico. ¿Qué orbitales intervienen para desarrollar esta teoría? Los orbitales que intervienen serían los orbitales D. A continuación vamos a ver unos aspectos que se requiere conocer para desarrollar esta teoría. Serían conocer la geometría del metal en transición. Por ejemplo, la geometría podría ser del tipo plana, tetraédrica o la forma octaédrica que es la que vamos a trabajar a continuación para los siguientes videos. Otro aspecto que debemos conocer para desarrollar esta teoría del campo cristalino es el estado de oxidación o el número de oxidación del metal en transición. Y otro aspecto importante sería conocer las cinco formas de los orbitales D. Ya conociendo todos estos aspectos podemos desarrollar el diagrama de teoría del campo cristalino con facilidad. Ya sería para el otro video explicaríamos ya el desarrollo del diagrama de teoría del campo cristalino para una geometría del tipo octaédrico. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que se haga, un like, cualquier duda o comentario puedes decirlo acá abajo. Chao.